Hola Aventura, hoy estamos en un nuevo video y como ven pues no estamos en un lugar que tenga tantas cosas pero ahorita ya vamos a llegar, miren como ven traigo mucha cosita Este, es que vamos a ir a un lugar llamado Nekoji, una cosa más, esta en la colonia americana y pues Miau Miren, si mueve su cola bruscamente, está bien Bueno, miren, estos son los reglamentos Los reglamentos, pues aquí hay café, el snacks, el comidito y todo Y el especial, pues ¿Eso me cuenta con el reglamento? Pues Este creo que está enojado, sí, está enojado Miren, es como tomarse un café, como dar algo rico en el plan, mientras que acariciar los datos, los ves, los pasos y el noto Miren, sí, está bien Amiguitos, creo que alguien vino a su habitación. Amiguitos, miren, 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 me saco la mano. A ver, Amiguitos, dame tu mano, ¿sí? Y por si no pueden sacar las garritas, aquí tiene una garrita. Bueno, ya lo dejó. Bueno, pues ya nos vamos a ir y pues espero que hayan disfrutado el de mi video. Y pues este lugar se llama Nekoji y puedes comer, tomarte un bocadillo, obviamente con gatos. Así que pues ya nos vamos y no olviden darle like, suscribirse y darle al campanita. Adiós. ¡Suscríbete al canal!